El mundo artístico está sufriendo hoy, al igual que muchos otros rubros de nuestro país, de la sociedad. Y hay una frase que dice que el show puede continuar, pero desde la solidaridad y sobre todo con el corazón. Nos invitamos a ver la siguiente historia. Soy nacido y criado en un sector de la Cúmula Anancagua que se llama Puguiay Alto. La primera vez que me subí a un escenario fue en el año 89, tenía 13 años. Tengo una foto por ahí que salgo con ojota y una camisita a cuadrito. Pero la verdad que las ojotas eran parte de mi día a día. No teníamos el privilegio de usar zapatos, sino que ojota usábamos en invierno y verano usábamos ojota. Así que esos fueron mis primeros zapatos. Me siento muy orgulloso de mis raíces y de haberle ganado a la pobreza. Siempre me llamó la atención Las Rancheras. Partí cantando en cumpleaños, en festivales, en bingo. Partí desde abajo. La pandemia fue un golpe muy, muy fuerte. Se detuvo todo y también me afectó bastante. Se paralizó todo. Y eso a un artista lo eche de menos. Extraño los aplausos, los escenarios. Tenemos que llorar un rato, pero luego nos tenemos que poner de pie y ver de qué manera podríamos estar cerca de la gente. Y se acerca el Día de la Madre, donde nosotros como charro tenemos mucho trabajo. Entonces mi señora, Andrea, tuvo la brillante idea de... Me dijo, tenemos un camión, tenemos amplificación. ¿Por qué no ponemos la amplificación en el camión y te das una vuelta por la comuna y le lleváis la música a la puerta de la casa de las mamás? Eran segundos, minutos que pasaban por fuera de su casa y a las mamitas que lo estaban pasando mal, a las abuelitas, pudimos sacarlas de todo ese estrés, del encierro. Y ahí nos dimos cuenta que esto se tenía que hacer en otras comunas y era necesario. Se venía el Día del Padre. Me llama un amigo que estaba empezando una olla común. Se me enciende la ampolleta y le dije, ¿sabes qué? Yo el domingo voy a salir a recorrer Mancagua, pero los aplausos que ellos me entreguen los vamos a convertir en alimentos no perecibles. Así que de esa manera partió el camión de la alegría y la esperanza. Nosotros llevábamos alegría en el camión. Nos divertimos, vamos cantando todo el rato. Es toda una fiesta que llevábamos con ruedas. Yo veía por las redes sociales donde yo decía, oye, maravilloso lo que hace este viejo. Lo llamo por teléfono. Me imagino que ocho horas cantando no te dejan nada con el tarro muy bien encabellado. Aquí está el honcomillano alegre. Cuente con el hombre cuando usted quiera. De ahí nos vamos, pero charchazo y charchazo no más con el viejo. Porque para eso estamos los artistas. A la gente le encanta lo que estamos haciendo porque se hace de corazón. Nos espera con un cafecito, con un pancito amasado, con una botellita de vino que nos regala. Son momentos que se viven con mucha satisfacción de la generosidad de la gente y de la retribución. Y cuando ya estés abrazándote y besándote con mi vida. Informamos a todos nuestros vecinos, estamos con el caro de la herida y la esperanza. La gente me decía, nosotros queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Gente que vive muy retirada de la ciudad, que a lo mejor puede regalar un paquete de harines. Pero cómo ese paquete de harines lo hace llegar a un área común que está lejos. Y la verdad que nosotros fuimos el puente entre la gente que quiere ayudar y los que necesitan la ayuda. La gente que menos tiene es la que más aporta. Y la gente del campo es la más solidaria. Nos espera con sacos de cebolla, con harina, con alimentos no perecibles. Tenemos un récord de casi 5 toneladas en un día. Terminamos cantando arriba y la papa, amigo. Como se dice acá en el campo, ya echadito el camión. Y ya llevamos alrededor de 15 toneladas de alimentos no perecibles que han quedado repartidos en distintas comunas de la provincia de Colchagua. Nosotros entregamos la ayuda en los municipios, a las parroquias, a las ollas comunes. Y ellos seleccionan la ayuda y se la dan a la gente más necesitada. Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. Me enamoraste, me usorraste y hoy soy solo por ti. Tengo mucha admiración por los adultos mayores. Han sacado la peor parte de esta pandemia. Hay muchos abuelitos que están con depresión por no poder salir, por no poder ver a sus familiares. Por eso es que tenemos una relación especial con ellos. Y por eso es que siempre que hay un abuelito en alguna casa que lo sacan en su silla de ruedas o lo ponen en una sillita, yo detengo el camión para poderles cantar. Porque ellos necesitan mucho amor, necesitan que los tomen en cuenta. Y ellos lo agradecen mucho, se emocionan. El corazón, el corazón cuando empezáis a recordar a esa abuelita cuando le cantaste las mañanitas, esas memorias son imborrables. Me emociona, me emociona un poco porque hemos tenido tantas experiencias bonitas que va a ser difícil poder vivir sin ella después de todo esto. A veces nosotros conversamos y decimos, cuando todo esto pase, ¿qué vamos a hacer? Creo que ya el camión es parte del pueblo, la gente lo quiere. No sabemos cuándo se va a terminar todo esto. Pero a lo mejor el camión va a seguir, no sé, visitando asilos de ancianos. Siempre va a haber gente esperando ayuda. Con o sin pandemia siempre hay gente que necesite de que nosotros podamos solidarizar con ellos. Por último, que le vamos a entregar una sonrisa, que le vamos a regalar un pedacito de alegría. Ha sido muy bonito y no tengo ninguna intención que esto se acabe. De una y de otra manera vamos a seguir. El camión de la alegría tiene para rato, así que el camión de la alegría llegó para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!